El presidente Biden anunciará durante este jueves nuevos planes para permitir que hasta 30.000 migrantes que vienen desde Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití ingresen legalmente a los Estados Unidos cada mes, al tiempo que tomará medidas energéticas contra las personas que están en busca de un refugio cruzando la frontera con México. El gobierno del presidente Joe Biden anunció el jueves que comenzará inmediatamente a rechazar a los cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. Una importante ampliación de la actual mecanismo que ya impide el paso a los venezolanos que intenten entrar al suelo norteamericano, según informó la agencia de noticias AP. En su lugar, el gobierno anunció que aceptará el mes a 30.000 personas de las cuatro naciones durante dos años y que les ofrecerá la posibilidad de trabajar legalmente, siempre y cuando procedan de forma legal, tengan patrocinadores que reúnan los requisitos y superen los controles de antecedentes. Según con los informes más recientes, se dijo que los ciudadanos de estas cuatro naciones se encuentran entre los que más han aumentado los cruces fronterizos de migrantes, sin que exista una forma fácil de devolver rápidamente a los migrantes a sus países de origen. Se trata de un cambio descomunal en las normas de inmigración y se mantendrá aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos ponga fin a una ley de salud pública de la presidencia de Donald Trump, que ha permitido a las autoridades norteamericanas rechazar a los solicitantes de asilo. La nueva política podría resultar en que 360.000 personas de estas cuatro naciones ingresen legalmente a Estados Unidos en un año. Actualmente muchas más personas de esos países intentan cruzar a pie el suelo estadounidense. Los migrantes de esos cuatro países fueron detenidos 82.286 veces solo en noviembre. Por su parte, en el portal oficial de la Casa Blanca se dio a conocer que Biden busca implementar nuevas medidas de cumplimiento para aumentar la seguridad en la frontera y reducir la cantidad de personas que cruzan ilegalmente entre los puertos de entrada. Dicho método ampliará y agilizará las vías legales para una migración ordenada. Según la Casa Blanca, México acordó aceptar hasta 30.000 migrantes por mes de los cuatro países que intentan cruzar a pie o a nado la frontera entre Estados Unidos y México. Ahora se está tratando de arreglar el sistema de inmigración tras presentar problemas para manejar el creciente número de personas ilegales, con información de Associated Press. La Cancillería mexicana expuso que, de acuerdo con la información facilitada por Estados Unidos, las personas que sigan las instrucciones del nuevo programa y no se presenten en la frontera podrán ingresar al territorio estadounidense por vía aérea y mantener el mercado laboral formalmente. No obstante, las personas de dichas nacionalidades que no cumplan con los requisitos serán expulsadas del país de acuerdo con el título 42. Una política sanitaria que permite la expulsión inmediata de inmigrantes y que el supremo estadounidense ratificó a finales del pasado año, de acuerdo con lo publicado por EFE. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Es informado Santiago Guevara, para el Mundo Now.